¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa chicos? Soy Mino y esto es Cocina con V Pues vamos a hacer unos bocadillos de pechuga de pollo, contramurlo y le vamos a echar un poco de cebolla pochada que hemos picado aquí con una lata de birra porque no tenemos cuchillos y después lo vamos a culmear todo, a coronar con unos buenos aguacates y queda unos bocadillos perfectos para una buena sesión de polines encendemos el fuego, echamos el aceite vamos a empezar a pochar la cebolla que hemos cortado de manera muy sketchy hemos echado una cebolla entera para cuatro bocadillos el rollo es que queda así un poco pochada y tal hay que ir removiendo la cebolla de vez en cuando porque si no se puede quemar un toque de crunchy pero tampoco que esté cruda esto no es muy de protocolo pero vamos a echarle un poquito de birra para darle el toque mal tampoco va a quedar ahora vamos a echarle un poquito más de aceite para hacer el pollo que vamos a hacer contramurlos y vamos a hacer pechuga también lo de los contramurlos es para que no quede muy seco solo con la pechuga pechuga, marinada vamos a echar un poquito de sal ahora vamos a echar contramurlos para lo que os he dicho antes que queda más jugoso el bocadillo si no con la pechuga está buena y tal pero queda muy seco vamos pues estoy haciendo los contramurlos a ver como ya no le queda mucho a esto pues ya casi tenemos los contramurlos se tarda un poquito más en hacer porque al ser la carne más jugosa tiene más agua y le cuesta un poquito más que queden bien cocinados pero queda muy rico muy rico pues el pollo ya está pues ya hemos acabado los bocadillos, ya los hemos montado le hemos echado un poquito de sal por encima al aguacate un poquito más de pimienta para que no esté tan sípido y listo chavales al final han quedado unos bocadillos bastante bien así que nada, nos vemos en el próximo videotutorial de Cocina con UB y escribidnos en los comentarios si queréis que hagamos alguna receta en especial o si no, lo que nos ocurra a nosotros por ahí cuando vayamos a comprar al supermercado así que nada chavales, buen provecho